pero dicen que el perro que ladra no muerde, pues acá andamos en otra aventura más perro que ladra no muerde, así dice el dicho, dicho refrán que sabe que es esto cómo se miraba, qué bonito se miran los árboles, lo que es la caña y el cirulais que me iba a cazar el pie sí, la mierda, los dioses, qué onda vos es que a mí me cae mal, es que el david, la melisa viene agarrando al david qué pochica, no te voy a bajar no me puedes agarrar a mí pues mira que vienen peleando las callos canche, mira que votaste mira que venían peleando en el camino, ustedes se quietan muchachas, vamos a pasar los chuchos qué, cómo no vas a encarar no, la melisa viene agarrando a mí, si para mí me echar la culpa a Heidi como que no me pueda agarrar el david, porque le voy a quitar un pedazo puchica, muchachas, venimos en otra aventura más y para que ustedes anden ahí enojándose solo venimos a explorar la naturaleza y ustedes nos chingamos los árboles se ven bien verdes y todo pero Heidi no, ejemplo, tal vez ya se iba a quedar pero yo venía agarrando al david pero tal vez de que se iba, se sentía que se iba a caer de la moto, se agarró la melisa le debo el culo, no me está metiendo a vos, cálchita le debo, le debo el culo, que puta melisa pues tal vez si iba a caer la melisa le agarró la camisa, es normal pero ahí estaba yo en medio, aquí estaba yo en medio, no me podía agarrar a mi pueblo porque la melisa se había agarrado eso sí sabe, solo la melisa sabrá yo me puedo agarrar yo del david si quieres estar en medio con el david, no me vale puchica, muchachas, yo pensé a Heidi que esos celos ya se te habían quitado se ve todo genial, se ve todo verde, chulo que puchica que puchica que te agarró la melisa huevos si no es para hacer, si no es para que se peleen ustedes y está bueno, pero si se van a estar peleando y van a estar pensando más mejor pero si es la que piensa más porque mire la gente que quiere que yo la lleve yo la voy a llevar si, normal porque no me puedo agarrar yo del david ah pero el detalle está también, mira que como me agarras el huevo mío ahorita y ve y me agarras si, ya vas a ver te vas a agarrar los bichos ahorita que solo dice así, ahorita va a pensar la gente que yo soy celosa por la melisa si, solente pero entonces tal vez le hiciste así al david no, no se va a enojar la gente no, lo que es la playera, la red no, aquí lo tocó ay no, Melisa es celosa yo mismo ¿te sientes celosa? pero lo que pasa es que se va a encarar así, normalmente normal pero si vos venís y vas con la mujer y venís y le agarran los huevos a eso no se va a sentir mal eso si no se hace vos melisa porque tiene mujer no se va a hacer eso, para que te digan no canches eso ahí si se va a sentir mal la gente porque va en medio este si la playera le agarré al david no que le orinaste si no te ibas agarrando ahí me iba agarrando pero también vos me quitaste la mano encima yo te quité la mano encima entonces este, como te quito la mano encima del david ella me estaba quitando a mi la mano encima si, entonces le agarraste los huichos al canche vos de que tal vez le agarraste al david así y la gente dice no pero yo no le agarré eso, canche, la camisa entonces porque ella se enojó, tendrás un motivo por que enojarse si, tal vez vio mal tal vez pensé que yo le iba a quitar la playera al david si solo me estaba si estas en demensa lo defiendes la melisa me cague mal a mi ya va las peleas, no es para el caso ah te reventó la camisa mira te lo rompió david te reventó tu camisa mira que me dice mi camisa vos heidi, solo por los celos vos y es de shen en pedís otro y te viene otro pero ya no va a ser igual creo pero si el cajero lo ha hecho bien vos va a llamar el canche dijo lo hago bien no son mamadas son pasas heidi vos hombre ya agarra la onda eso no lo hace vos heidi porque le reventaste la camisa por tu culpo dijiste que hiciera bien las cosas por ejemplo el canche te va a decir tirarte de un barranco lo vas a hacer la otra ya muda si lo crees mira la melisa se enojo pues si uno se va a enojar te gustaría vos que estan incursando cosas de vos mira me chico mi camisa pero no por el caso de que nada deja nada teme ellos dos si se ponen de acuerdo para hacer las cosas quien? ustedes dos? la heidi y el canche es puro hueco pero este canche usted no se va a poner de su lugar del davide que le revienten su camisa se va a enojar se va a enojar pues que no se va a enojar solo me tenia venia así abrazado ni ni abrazado me venia así la mano venia ay no sea mentirosa porque lo tenia así ya va si lo tenia y yo lo tenia así también y vino ella me la quito la mano porque el davide me lo pudo ver así mirar por no hace nada no quita un pedazo esta normal y vos sabes que es tu marido no tienes que preocuparte por no entonces si mira que es se agarró así de la cintura ese dia que se caeron ustedes la paja la paja la paja que asi se no queria ya no le sigas rompiendo ya hombre agarra la onda pues si no lo puedo pero si no se le hace no fue ya no se va a quedar sin camisa el davide se va a ir pelón entonces como lo voy a ir agarrando mira ella no va a tener agarradero la melisa dice ah la heidi en tu cara mama si mira pues esa heidi mas peli agarradero obvio porque cuando te vas cuando te vas en moto que le vas a agarrar a un hombre cuando vas en moto yo ya me he ido con esta a veces su mochila la agarras y no de la chica si la ley tienes que agarrarte de la camisa o de la moto o de la moto mas o menos yo esa heidi ya ya hombre si a usted tambien disculpe mire que aqui tenemos un problema aqui con los muchachos una discusion esta la heidi que es de terapia de asi de de muy mucho ella si de verdad si es muy celosa mire como te dirá no le gusta ni que ustedes vien a la persona porque ella piensa mal y dice que abajo le estas viendo ahhh eso no se hace bogey a veces le levanto de la playera tambien le levanto asi ve y le miro asi a desapareciar eso si la melicia es de cusca ay cusca mira que delante ay señor si porque ahi viene detras uno tuyo bien ahi va todavia ay ay asi hay bastante si mira mira ay mira ah no no es abeja dice que era ese perfume que yo me eche de rosas por lo dulce por lo dulce porque asi nos paso una vez con el grupo que andaba yo nos picó una abeja no se si de puchica davi vas al gym entonces que fuerzo sos ah si por eso te andan perdiendo ah te quitaron esa por ah que bien pupa que bonito pupa es como de un pulpo ah jajaja vos hombre ay no no manches después de todo si que venian a hacer otra aventura mas aqui con los arboles porque esta bonito muy hermoso si la melissa me agarro sabe yo le tenia agarrado pero que dice la otra cuando escucho cuando escucho traga la manada detras de mi heidi no sabes su satisfecha si ya le hiciste su marca de territorio ya si es mi marido no me tiene que quitar la mano a mi pero cuando vio la cosa seria de que yo tenia se agarra de la playera al davi entonces si se agarra a ella no me jodate pata guay oh vay pues me voy a ir puede sonando piecitos diosito a veces se enoja por la moto igual como si un pedazo lo voy a quitar igual a la moto tal vez le vas a quitar ay no se le quita un pedazo nada a la moto ni a la persona heidi porque sabe que el es tu marido porque te vas a enojar oye esta me voy a traerme ya no me vas a ir a traerme davi porque ella no sirve tiene un hoyo jajaja para los que no trajeron papel esta bueno jajaja esta bueno para ir a defecar jajaja jajaja esta hermoso vos me dices que le estas acariciando el palo vos? no quitarme el de basura pero es liso es bien liso es que a vos te gusta acariciar palos palos no es verdad obvio le gusta acariciar palos porque eso no es mujer si normal porque eso es como una ropa que tiene no es porque la gente no quiere que la gente no lo quita golpea palo o como se llama como se llama y ahora puede ir todavía le toca la cara solo peleando se la viene parece paquete un maniquí jajaja no 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 no